Bueno, vamos a ver cómo planteamos el tema. Llevo un rato, me he encontrado con gente súper buena. Un par de caminantes, con los palos que iba a haber el salto del agua de aquí. Guapo, ¿no? Vale, muy bien. Estaba hablando con ellos, hemos pasado por Verdulea, nos ha salido el burrico. Nos ha llamado y digo, ¿lo conocéis? Dicen, no, nosotros no. Digo, pues me llamará a mí. Bueno, rebuznando aquello que hacen ellos, ¿no? Y se viene para arriba y digo, ¿qué querrás? Le da un par de orejones, porque a veces le he dado, no sé, se lo ha comido, pero... Que no sé qué casualidad o ha coincidido o que ha confundido con otra persona. No lo sé, a mí normalmente me miran, pero no vienen rebuznando llamándome. Pero bueno, no lo sé. Bien, el caso, cuando subía, había pues un Land Rover de cazadores, ¿vale? Con el portón trasero abierto y había un perro tumbado, no sé si estaba inconsciente de cómo estaba, y le estaban cosiendo una raja, ¿vale? Le estaban cosiendo una raja, ¿vale? No he mirado más, no he querido meterme allí, yo he seguido a lo mío, yo respeto a todo el mundo. No digo, ¿cómo soy? Ni lo insulto ni nada, ¿vale? Respetamos a todo el mundo. Pero una pequeña reflexión, una pequeña reflexión a esta gente que caza. Mi padre ha sido cazador, ¿vale? Mi tío ha sido cazador, ¿vale? Mi padre ya no caza porque tuvo un accidente, ¿vale? Y dijo, Dios me ha castigado por ir a cazar, ¿vale? Iban tres o cuatro. El coche cayó encima de uno que casi se lo carga. Mi padre también tuvo hostias aquí en mandíbula de todo, ¿vale? Iban a cazar, ¿vale? Y por mala suerte otro coche se les fue encima y le volcó, lo sacó, bueno, en fin. La hostia, por lo que sea, no fue culpa de ellos, ¿vale? Pero a raíz de eso mi padre tuvo el pensamiento, hostia, a ver si lo que estoy haciendo no está bien. Lo dejó de golpe. Lo dejó de golpe. No ha cazado nunca más. Mi padre está jubilado y tan feliz. No ha tenido que ir a matar más animales, ¿vale? Entonces yo hago una pequeña reflexión a la gente que ahora está cazando. Pensad que estáis haciendo daño a otros gratis por un hobby. No nos tenemos que estar buscando la vida para comer y decir, hostia, es que no tengo que comer y tengo que cazarlo a la fuerza. No, los cotos se están repoblando con animales criados que los tiran a los cotos para que luego los vayas a matar. La excusa de que si no, los animales nos invadirían, no me vale. Porque los cotos la gente paga porque los repueblan con animales criados y los sueltan para que luego la gente vaya a matarlos. No me vale. Soy hijo de cazador. He ido con él a ver cómo cazaba, más joven, ¿vale? Y he visto lo que pasa. Entonces que nadie me cuente cuentos de que no lo conozco el tema. Lo conozco. ¿Vale? Entonces simplemente una pequeña valoración. Que la gente piense, este daño gratis, ¿para qué? Ese perro que está ahí reventado con un corte que no sé de qué profundidad lo estaban cosiendo. A lo mejor por un jabalí, no lo sé. No lo sé. Ese animal, ¿para qué? O sea, se podía haber evitado eso. En fin, solo si alguno de todos los que hay cazando dice, hostia, pues este hombre, en vez de cagarme en él, ¿qué es lo que van a hacer? Cagarse en mí, porque voy y digo que no lo veo bien. Simplemente una pequeña reflexión y digan, hostia, pues a lo mejor ese hombre, por el fondo puede tener razón. Ya sé que a medida no, la razón no es vuestra. Pues muy bien, pues es vuestra. Pero una pequeña reflexión. Si podemos pasar por esta mierda de vida que nos ha tocado a todos, porque todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, no se va a escapar ni Dios, nadie se va a escapar, todos nos vamos a morir. Si tú pasas por aquí, dices, es una mierda de vida que tengo, y encima me dedico a hacer daño. No sé, yo lo veo así. Pasas por aquí, que la gente de tu alrededor, o los animales de tu alrededor, o la naturaleza de tu alrededor, con el tema de los incendios, la naturaleza de tu alrededor, que al menos ya que pasas por aquí, no hagas tanto daño. El menos posible, a ser posible.